Me gustó la verdad, no sé si contártelo todo o solo decir la mitad Quizás te dañe la amistad, como te imagino yo te haría Si por mí fuera, me quedaría el que te lleve y se lleva la lotería Si me pides un consejo, no lo forzaría Que sea lo que Dios quiera Lo que es pa' uno es pa' uno Si no es pa' mí ni se espera Pero que sea lo que Dios quiera Si lo hacemos y no verá Igual hay más allá afuera Si Dios permite puede ser Que te quedes conmigo un amanecer Un santo yo no quiero parecer Tampoco prometer pa' después desaparecer Que sea lo que Dios quiera Hay cosas en la vida que no se entera Que puede que te vayas a la primera Que te quedes conmigo una vida entera Pero como te imagino yo te haría Si por mí fuera, me quedaría el que te lleve y se lleva la lotería Si me pides un consejo, no lo forzaría Que sea lo que Dios quiera Lo que es pa' uno es pa' uno Si no es pa' mí ni se espera Pero que sea lo que Dios quiera Si lo hacemos y no verá Igual hay más allá afuera Si se da bien y si no también no lo forcemos Lo que importa es que ya nos conocemos Estoy puesto pa' ti pa' que avancemos Pero no corramos pa' que no nos cansemos Esto es paso a paso sin meter presiones Ey, man, no teme emociones Sin expectativas no hay desilusiones Callemos las palabras que hablen las acciones Me gustó la verdad No sé si contártelo todo o solo decir La mitad Quizás se dañe la amistad Como te imagino yo te haría Si por mí fuera me quedaría El que te lleve se lleva la lotería Si me pides un consejo, no lo forzaría Que sea lo que Dios quiera Lo que es pa' uno es pa' uno Si no es pa' mí ni se espera Pero que sea lo que Dios quiera Si lo hacemos y no verá Igual hay más allá afuera Yeah Tiny Yeah Sky rompiendo M-m-m-mosty Bull Nene Kate Let's go La familia Chimbal